Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por venir, por participar. Este es el panel de pequeños ISPs. Y bueno, para arrancar un poco la charla, voy a hacer una charla así distendida. Me gustaría que se presenten. Bueno, ¿quieren empezar? ¿Quién gustaría de comenzar? Hola. Bueno, yo soy Leandro de Ríos, de ClearNet. Nuestra empresa es una consultora que trabaja con varios de los estudiantes. Bueno, básicamente, los ayudamos a solucionar problemas, a pensar en el futuro. En cómo solucionar los nuevos desafíos. Y bueno, hablar un poquito de la experiencia que hemos tenido. Cómo estamos resolviendo algunas cuestiones. Hola, buenos días. Mi nombre es John Guerrero. Soy fundador de una empresa llamada Weircom en Chile. Y adicionalmente, soy presidente de la Asociación de Pequeños Proveedores de Internet de Dirección en Chile, obviamente. Nosotros venimos del mundo WISP, wireless ISP. La gran mayoría de nuestra ha pasado a lo que es FTPH y TVI, en conjunto, obviamente, con la Asociación. Y toda la negociación de televisión en conjunto. Yo soy Douglas Fischer, soy de Brasil. Yo ya trabajo en la AIA hace 20 años. Hemos dedicado al ramo de aumentamiento de internet, que hace unos 10 o 12 años, precisamente. Y, recientemente, 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 no recientemente, pero se contratamos a una empresa llamada Main4IT. Y a gente atende de pequeños proveedores, de pequeños a grandes proveedores de internet. Inclusive, que es R-Class, pero la gran mayoría de nuestro público son pequeños proveedores. Y lo que nos ayudamos a hacer es hacer las escuelas certas que permitan a ellos crecer. Que, de repente, cuando ustedes escuelen un equipamiento pequeño o no correcto, te impede de crecer en un futuro. Y eso es un gran limitador. Creo que ese es nuestro mayor papel. Tenemos un grabador de Bolivia, pero online. Só que él está online. No sé si está bien. Hola, buenos días. Omar Ortiz. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Omar Ortiz. Soy de Potosí, Bolivia. Actualmente trabajo en la cooperativa de telecomunicaciones acá en la región. Empezamos como una cooperativa de servicios de telefonía fija. Pero actualmente ya brindamos el servicio de internet. Estamos ya con un despliegue de una red de GTH. Así es que encantado de poder participar, aunque a la distancia. Pero preso para poder atender y compartir un poco de la experiencia que hemos tenido aquí en la región. Estoy feliz de poder participar y compartir un poco de nuestra experiencia en la región. Muy bien, muy bien. Bueno, me gustaría ver, contarles a la gente que está online, un poco de la historia de cómo empezaron, qué equipamiento, qué tipo de servicios, qué equipamientos, qué tipo de servicios, qué equipamientos, qué tipo de servicios que favorecieron. Y a dónde están hoy día si usan equipamiento de 400 gigas, 100 gigas, un poco de historia. Y a dónde estamos hoy con nuestra estructura. Y también, ¿cuál es la cuestión de infraestructura? Bueno, algunos clientes tienen, todavía son wireless, muchos tienen todavía ADSL, la mayoría. Todos están migrando a FTTH, son variados, digamos los pequeños, algunos son básicamente una única persona que hace todo, que tiene un microchip, y otros que ya empezaron a hacer FTTH, que empezaron a cambiar su tecnología, muy a partir, el gran cambio seguido con la pandemia, en donde estas tecnologías dejaron por ahí de, o sea, empezaron a hacer ya casi obsoletas, digamos, lo que te pide el cliente, y cómo cambió el uso, digamos, las personas empezaron ya a generar contenido en sus hogares, y por ahí necesitaban otro tipo de servicio. Entonces, ahí empezaron todos a migrarse a FTTH, y empezaron a usar equipamiento que dejaron, por ahí ya los equipamientos más chicos, y pasaron a routers que soportan ya 10 gigas, 40 gigas, Eso es un poco el panorama en general. Después, hay cuestiones particulares, hay por ahí detalles, podemos ver algunas cuestiones particulares. Sí, fue una necesidad, sí, fue una necesidad de estos últimos años, de cambiar si o si, más que nada, lo que eran, de todas formas, lo que era la parte de telefonía, la empresa de telefonía, digamos, las cooperativas, pasar a fibra, más que nada porque la SLR no cumplía con lo que el cliente necesitaba, y se le empezaron a ir a otras empresas más grandes, que tenían otras soluciones, de la manera de retener a los clientes, y seguir con el negocio, fue pasar a FTTH, y tener equipamientos, y saltar. Muchos tenían equipos todavía de fase de internet, y pasaron a Google, en realidad, a 10 gigas, es así, es un poco el panorama. Bueno, WIRCOM como empresa nació el año 2006, partimos con enlaces inalámbricos en 2.4, donde hicimos enlaces con unos equipos taiwaneses en ese tiempo, porque el conocimiento de la tecnología inalámbrica era muy poca en Chile, y hicimos enlaces de 8 kilómetros, donde nos aplaudíamos y nos abrazábamos porque nos daba 5.5 megas, o sea, era extraordinario. Año 2006, para que más o menos sea de unida, y ahí año 2008 ya empezamos a trabajar con servidor Microchic, en ese tiempo que era, compraba la licencia pero armabas tu PC, y empezamos a trabajar con Cambium y Ubiquity, y que en ese tiempo Cambium era Motorola. Año 2012 empezamos a tener una tendencia de consumo mucho mayor, y empezamos a investigar y trabajar lo que era fibra óptica. Nosotros, yo estoy a 200 kilómetros al norte de la capital en Chile, al norte de Santiago, y fuimos los primeros en desplegar fibra FTTH para la zona, donde en el año 2014 empezamos a vender ya fibra óptica, y el tema, como a todos, de la pandemia hizo que explotara el consumo, donde tuvimos que construir un data center, empezamos a, nos cuidamos con muchos recursos, porque habíamos tenido la suerte de ganar una licitación pública en Chobanda para colegios, y nos quedamos en San Chobanda cuando cerraron los colegios. Entonces nos convertimos los únicos en la zona en tener esa en Chobanda disponible, y se empezaron a acercar los otros ISP de alrededor, porque lo obligó a construir un data center, y todo esto siempre fue manejado, nosotros no usamos Windows, por ejemplo, nosotros, todas nuestras plataformas son Linux, por un tema de recursos, y después ya nos acostumbramos, y trabajamos siempre con MicroTip, y hace dos años dimos el salto, y hoy en día estamos un salto, y hoy estamos Juniper como core. A gente, a nuestra historia, passamos justamente por muchas cosas muy parecidas con esto, proveedores que son clientes nuestros, yo estoy a apenas 2 años en la empresa oficialmente, pero conozco a los 3 hermanos que son donos de la empresa desde mucho tiempo atrás. Los clientes que eran clientes personales desde 2002, fueron prestando servicio y también como la red 6 en 2.4, ahí pasó por aquel momento en que era imposible conseguir establecer un canal, un enlace en 2.4, que era muy ruido, ahí fue para 5 gigas, que pasó a ser imposible también, y fue para fibra, ahí a fibra tanto en la camada de acceso, FTH, como en la construcción de los backbones, y hoy, infelizmente, como tenemos una gama muy grande de clientes, tenemos clientes muy pequeños, con 700 clientes finales, y tenemos clientes que son muy grandes hoy, tenemos clientes con casi 700 mil clientes finales. Entonces, tenemos una equidad grande y lo que podemos decir con toda certeza es que no existe bala de plata. La herramienta que resolve el problema del cara, grandão, no es la misma que va encajar aquí, y lo contrario también es verdad. Trabajamos hoy, es una cosa que es casi natural, estamos en Brasil con más intensidad, pero prestamos servicio para diversos países de América Latina, y observamos que dependiendo del regulatorio legal, algunas otras marcas além del microchic están en todo lugar. Todo lugar. Sempre. Se você abrir una gaveta, va a achar un tico tico. Mas, por ejemplo, entre Juniper, entre Cisco, entre Huawei, Nokia, que tiene entrada en el mercado, eso depende del regulatorio legal del país. Hay países que entran que el Huawei entran muy bien, hay países que el Huawei no pone el pie, pero lo que podemos decir en relación a todos estos casos, especialmente sobre las bandas, 40, 10 gigas, 40 gigas, 100 gigas. Temos casos de gente construyendo la red de UWM y hoy operamos estas plantas para ellos, 400 o 200 gigas dependiendo de la construcción. Pero lo que podemos decir con certeza es que los equipamientos se trocan, pero la arquitectura de la red tiene que ser pensada desde el principio, porque usted va a tirar aquel equipamiento que es de 1 giga y colocar uno de 10, va a tirar uno de 10, va a colocar uno de 100, y si usted va a tener que reconstruir la arquitectura de la red se torne así viable. Entonces, creo que esta es la principal cuestión. Ah, si va a ser modulação coerente en la transmisión de 400 gigas, o si va a ser on-off de 1 giga, si la fibra fue construida en laje de 60 kilómetros, fue bien construida, bien ancorada en los postes, aquella misma fibra de 10 años atrás va a operar con 100 gigas y no va a te incomodar. Ahora, si usted hace la cosa sin la debida dedicación, usted va a tener problemas con 1 giga, con 10 gigas, con 40, con... Es siempre así. Gracias. Amar. 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 ¿Puedes contar un poco? Amar. Claro. Bueno, la cooperativa empezó en 1972 con telefonía convencional, y en el 2002 es donde empezamos con Dial-App. Ofertábamos velocidades de 256 kilobits, y era un éxito para nosotros en ese entonces. Teníamos una red desplegada de cobre. Potosí es una de las ciudades más altas del mundo. Estamos a más de 4.000 metros sobre el final del mar. Entonces, teníamos ciertas características, inclusive con el tipo de par de cobre que utilizábamos, porque necesitábamos un engomado especial, porque las temperaturas eran muy radicales. Cuando hacía mucho frío en invierno era complicado, porque se quebraba el cableado. Entonces, eran trabajos que hizo el personal acá. En 2002 iniciamos con esto, pero ya con un core de un giga. Posteriormente, en el 2019, es donde empezamos ya con un proyecto GINPON. Lo hicimos en zonas específicas. Acá en Potosí hay mucha minería. Entonces, empezamos con empresas mineras. Y justo en el tiempo de la pandemia, es donde ya las velocidades nos quedan pequeñas. Entonces, tenemos tres operadores, cuatro operadores en la ciudad, principalmente con el servicio móvil. Nosotros solamente damos internet fijo, porque no tenemos licencia de operación para bandas móviles. Entonces, en el 2019 empezamos con GINPON, y para el 2021 y parte de este año 2022, ya tenemos desplegado una red FTTH en toda la ciudad. Entonces, esa era una de las preguntas que también teníamos. Uno de los beneficios de ser una ciudad pequeña es que el despliegue lo hicimos en corto tiempo, relativamente en corto tiempo, y tenemos una cobertura total. Actualmente, nuestro core es de 10 gigas. Nosotros sí manejamos la marca Cisco. Hemos tenido un buen performance con ellos. Y el desafío este es poder ahora migrar a nuestros usuarios a nuevas velocidades en la red FTTH. Aproximadamente, nosotros ya hemos migrado un 20% de los usuarios. Potosí es una ciudad pequeña. Para que tengan un poco más de conocimiento, estamos alrededor de 250,000 habitantes más o menos. Entonces, nosotros tenemos cerca de 4,000 usuarios en ADSL, pero ya hemos migrado 1,500 usuarios a lo que es FTTH. Entonces, el desafío que tenemos es poder mantener la red y poco a poco ir migrando para después... Ya estamos ofertando servicios de triple play, tanto con televisión, voz y datos. Entonces, más o menos en eso se refleja todo el trabajo que hemos tenido en este tiempo de la pandemia. Eso se reflete en todo el trabajo que hicimos a lo largo de la pandemia también. Excelente. Muchas gracias. Y ahora, de todo que Omar falaba, una cosa importante que dijiste vos, que es cambiar los hábitos de consumo de los clientes. Antes era solo bajada, consumían contenido, ahora quieren subir contenido. Lo que decía Douglas, pensar bien la red desde el principio. Y lo que decía Omar. Bueno, desplegamos Jipon, porque era una nueva tecnología. ¿Cómo haces para tomar decisiones y con los cambios tan rápidos que hay en las tecnologías, en los hábitos de consumo, que implican una inversión muy fuerte? Y por ahí somos chicos y decís, no puedo estar cambiando equipamiento todo el tiempo, pero a la vez el mercado te lo requiere. ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo es que ustedes lidan con eso? Bueno, a ver, hay distintos desafíos, particularmente para los que vos preguntás, para los que son más bien chicos, intentamos ayudarlos para que tengan algún tipo de alianza con sus clientes. Por ejemplo, un desafío que se viene o que ya empezó a aparecer es que tenemos algunos clientes que tienen clientes que le están pidiendo que de alguna manera le den servicio para algo que les ofrecen servicios para internet de las cosas, por ejemplo, con medidores inteligentes. Bueno, la recomendación o lo que intentamos ayudarlos es que hagan algún tipo de alianza con ese cliente y que esa inversión, esa estructura o el negocio en sí que vas a hacer, en el negocio, sea feito de forma conjunta porque ellos son pequeños y no pueden llevar adelante solos. Bueno, asociate con tu cliente, llevelo adelante juntos y en contra de él la sección de esa manera. Y está funcionando, hay varios que lo están haciendo y es una solución viable para quien es pequeño. Bueno, en el caso nuestro, nosotros cambiamos recién hace dos años MicroTik de Core por Uniper. Y fue porque nosotros con MicroTik tuvimos una excelente experiencia. Lo que pasa es que mucho se basa en el diseño de la red, que es donde tú proyectas. Porque si bien la tecnología está cambiando cada dos años, tú no puedes cambiar los equipos cada dos años. Entonces, tu pensamiento es llegar a los cuatro o cinco años, que a las finales se te van a convertir en dos o tres iguales. Pero el diseño tiene que estar pensado cinco años. Entonces, nosotros, por ejemplo, cambiamos cuando ya empezamos a traficar 40 gigas con MicroTik. Y fue más que nada por un tema de seguridad, del famoso tema de algún ataque, de alguna cosa. Entonces, ahí estás obligado. Pero yo te digo, una empresa pequeña puede funcionar con MicroTik hoy en día bien configurado y trabajado. Si no maneja mucho la parte de diseño o configuración, es recomendable siempre, por muchos que seamos, hacerse asesorar. Y por una razón súper simple. Porque si no puedes gastar el doble, pensando en que puedes solucionarlo. Y se te confiesa más. Porque una vez que ya está con el cuello botella, empieza a pensar en caliente. Y toman las decisiones que tal vez no son las mejores porque es más visceral para pensar. Entonces, casi siempre nosotros, yo en mi caso soy el que hago el diseño de la gestión en la red de la empresa. Y yo siempre la voy pensando cinco años. Siempre voy trabajando cinco años. Y a los ingenieros les voy traspasando más o menos ese pensamiento. Yo, lamentablemente, hace un par de años que no toco una línea de comando ni nada. Pero sí voy tratando de que toda la gente que trabaja conmigo, vamos avanzando en esa línea. Y que permita trabajar más. Hoy en día, la digitalización, el tener un par de servidores dentro de tu propia red. Que sean DNS, que sean DNS, que sean las cosas más simples. Hace que la experiencia del usuario sea mucho mejor. Y eso no requiere recursos. Es decir, requiere el servidor. El resto es Linux y programación. No hay el consumo que para la empresa chica hoy en día tengan que apostar por un tema de licencia y cosas así. Entonces, eso ayuda mucho a que si bien sus redes pequeñas te dé una sensación al usuario final. Que diga, oh, mira, son chicos que igual anda bien. O son estables. No se me cae nunca. ¿Qué es lo que le interesa al usuario final? Pero uno siempre lo tiene que pensar. Sobre todo en el tema de las velocidades que hoy en día está como mucho en discusión. Porque las empresas chicas que hacemos vendíamos 20 megas, 30 megas. Hasta que aparecieron las empresas gigantes a vender 800 megas, 700 megas. Y por el mismo valor que tú entregabas 20. Hoy en día, con una red Jipon, Apple, tú puedes duplicar las velocidades. Y no te va a afectar tu bolsillo. Entonces, eso es parte de cómo diseñar la red. Por ejemplo, si tú estás dando 20 megas en Jipon. A una prueba con un segmento de cliente. Tíralo a 50 megas de velocidad. Y ya vas a dar cuenta que tu consumo no aumenta. No lo usan. Porque la cultura de consumo del usuario es la misma. Pero ellos quieren tener la sensación de velocidad. Y son cosas que te van ayudando, si vas comprendiendo, te van ayudando a mantenerte en el tiempo. Sobre todo, ahora que la pandemia también, si bien nos ayudó mucho, le metió mucha competencia a todos. Porque todos se dieron cuenta que había un muy buen mercado en Internet. Antes de responder directamente a su pregunta, una cosa muy colocada por ahí. Perdón. Tomás, desculpa, viu Tomás. Estaba respondiendo en español. Desculpa, voy a responder en portugués. Perdón. Antes de responder a su pregunta, voy a comentar lo que él colocó. Que es la necesidad de tener una infraestructura básica de computación dentro del ambiente. Sinceramente, de mi corazón. Sé que voy a hablar que va a gerar... Las personas van a ficar con tachas en la cadera. Pero debería ser casi que proibido un proveedor de Internet no tener un servidor de DNS recursivo dentro de la red. Porque o quanto isso afeta a qualidade, a experiencia de usuario final, es muy grande. Obviamente, no es un DNS torto. Tem que ser bien hecho. Tem que ser bien hecho. No puede ser todo estragado. Pero es mucho. Es la diferencia entre llevar 30 milisegundos para empezar a carregar la página o ya batiendo la tela. Y a experiencia de usuario hace mucha diferencia. Y ahí, ahora respondiendo a su pregunta, hay otro punto que acontece. De nuevo, remetiendo a arquitectura. En las arquitecturas anteriores, el control de banda siempre era hecho integralmente en BIHAS. No BIHAS, no BNG. Y este TEAD fue pensado para que el control de banda sea hecho en la camada POM. En el JAME, en el DBA Profile. Y lo que vemos recorrentemente. Las personas, básicamente ignorando si esto existe. Y transformando a OLTG POM en un gran hub. Y haciendo control de banda exclusivamente no BIHAS. Y eso hace mucho mal para lo que usted preguntó. Y el cara tiene 100 clientes en una POM y los clientes no conseguen alcanzar la velocidad. No conseguen hacer uploads con gran velocidad. Pero más el BIHAS está funcionando, más el link no está atolado. Y va a mexer, en verdad, es en la punta. Lá, cerca. O, entonces, un otro punto de dolor muy grande es el CPE. O roteador, un Wi-Fi del cliente de baja calidad que no alcanza, no entrega a la calidad. Esses son los puntos que tienen que ser tan... Él colocó en el principio. No es un único punto. Tiene que pensar en el CPE. Tiene que pensar en la OIDt y nos BOM. Tiene que pensar en el muchogeo Alcino. Tiene que pensar en el cliente. Tiene que pensar en PIPện. Tiene que pensar en el widen viktig. Tiene que pensar en la OIDt y en los rast learning de bijay. Tiene que pensar en el sorry amor. Tiene que pensar en elemer del45. Tiene que pensar enания. Tiene que pensar en la plataforma también. Tiene que pensar en los niveles. Este es el secreamiento. A verdad. Omar. Omar, concuerdo con lo que decía Douglas, la importancia de ver la parte de la red, la parte del equipamiento y de llegar hasta la última milla. Por ejemplo, nosotros empezamos con Dayalab y saltamos a DCL, en muchas empresas que alargaron el tema del cobre con BDSL o con cable móvil, pero nosotros, justamente por el tema económico, aguantamos. Aguantamos hasta que los costos de equipamiento y el tema de la fibra desequipamiento para dar el salto directamente hacia lo que es el FTPH. Porque hoy por hoy es mucho más económico comprar la fibra óptica que comprar el multipar o el cable de cobre. Es mucho más económico. Entonces, nosotros empezamos con un core de un giga y, como decía uno de los panelistas también, concuerdo con el promedio de cinco años para una proyección, me parece totalmente razonable. Nosotros implementamos en 2017 un core de 10 gigas y justamente cumplió su tiempo en esta gestión. Y en 2022 ya estamos haciendo un salto a un core de 40 gigas, considerando todo lo que se ha hablado, inclusive en el tema de un dual stack para ITV6 y ver algunos complementos ahí. Pero eso es importante en las empresas pequeñas, que no se hagan inversiones que en dos o tres años ya tengan una limitante. Por ejemplo, en el tema de las velocidades, con todas las clases virtuales, con todo el streaming que se ha generado, una reta de ECL es muy limitada en la subida de datos. Entonces, la gente nos decía, mi internet está muy lento, pero el problema no era el internet, sino que la subida de datos de dos conferencias saturaban los dos megas que podrían darse. Entonces, yo creo que es importante que las proyecciones se hagan en ese periodo y siempre tratando de ver lo que uno pueda reutilizar. Por ejemplo, nuestro Jipon tiene 2.5 gigas por puerto, pero ya tenemos las proyecciones de cómo podríamos hacer el salto a 10 gigas. Y directamente 10 gigas es una velocidad que para nuestro medio tiene bastante futuro. Entonces, concuerdo con que la línea tiene que ir viendo desde la parte de red, equipamiento y también los terminales, que hoy por hoy ya estamos haciendo las pruebas con terminales en bandas de 5 gigas, ¿no? Que nos permite mucha más estabilidad. Gracias, Omar. Y hablando un poco de interconexiones, bueno, yo siempre digo que hay como una escalerita en los ISPs, en donde uno va buscando tener mejor conectividad con las otras redes, primero con un proveedor casi único, y después va buscando los contenidos, que vengan las CDNs, conectarse a algún IEP, cómo están ahora, cómo lo fueron logrando, qué nos pueden contar con respecto a las interconexiones de redes. Bueno, con respecto a ese tema, en principio comprabas un carrier, básicamente, y dependías de lo que el carrier te enviase. Después, surge la posibilidad del IEP, de Cabase, ahí, bueno, te empezabas a traer mucho más contenido regional, y por hoy eso tiene un gran impacto en la calidad. Eso ayudó incluso a bajar mucho los costos, y mejoró la calidad de servicio. Y después, en lo que tiene que ver con interconexiones, muchos de nuestros clientes empezaron a interconectar entre ellos. Entonces, a veces pasaba que uno pertencía a un equipo regional, otro a otro, pero entre ellos estaban interconectados, y eso era bastante interesante, porque más que nada, cuando tenías un problema, podrías ir a buscar a través de ese PIB que tenías, entregar de contenido, que si no, tenías que ir a buscarlo de una forma internacional. Eso está existiendo, que está haciendo ahora. Cada vez son más los clientes que hacen ese tipo de conexiones. Bueno, entiendo que el IEP apunta principalmente a ofrecer ese tipo de servicios más adiante. Bueno, en el caso de nosotros, me río porque me acordaba de un amigo argentino que me decía que nosotros somos la grasa del bife. Somos muy, muy largos. Pero, en el caso de Chile, tú tienes Valparaíso, que es el puerto por donde tenemos la fría submarina, por alguna razón ahí no hay nada, y se va todo a Santiago, y de Santiago después se devuelve a Valparaíso para salir a nivel internacional, que no entiendo ese diseño. Pero, hacia el sur de Chile, tú tienes mucha conectividad. Estás hablando que tienes que haber por lo menos ocho o diez operadores haciendo tránsito o transporte hacia el sur. Pero hacia el norte, que es la zona que estoy yo, hay dos. Y yo estoy a 200 kilómetros de la capital. O sea, no era una locura. En un principio, nosotros lo que hacíamos era comprarle a estos dos, no lo podía hacer publicidad, no lo podía nombrar. A estos dos enlaces dedicados. Y revendíamos enlaces dedicados, que era lo que hacía casi toda la zona norte, o en el sector donde yo estoy en la zona norte. Pero, como bien decía él, al final, tú no sabes que internet está vendiendo. Y dices que una tasa uno a uno, después te dicen, no, era uno a uno, era uno a diez. Y después, no, el nacional no era uno a uno en verdad, era uno a cuatro. Entonces, era un quilombo, como dicen los argentinos. Porque empezaba a perder la fe en el proceso. Y ahí, en el caso de nosotros, puedo decir que en un evento nuestro, como asociación, nosotros presentamos a BIT en Chile, al primer ICT que se formó. Y empezamos a empujar el tema. Y yo recuerdo que el cambio para nosotros fue notable porque, por ejemplo, yo tenía, para que se hagan una idea, dos enlaces dedicados, uno de cada operador, porque tenía que tener un respaldo. Y pagabas, por esos hermosos 200 megas, pagabas 5 mil dólares, por 200 megas. Cuando empezaron a aparecer los ICT, primero, ya no todo el tráfico se iba internacional, porque a la final el operador trataba de jugar con su sistema, y todos no tenían nada que hacer ni cómo tocar. Y empezamos a tener un giga por ese mismo precio. Entonces, fue notable el cambio. Hoy en día, nosotros, en el caso de Chile, tiene que estar entre un 70% o un 80%. El consumo tiene que estar en el ICT de Chile. Y el resto, el otro 20%. Entonces, la particularidad es que se puedan dar tantas velocidades en Chile o que se puedan hacer cosas diferentes, porque hay mucho contenido local. Y, adicionalmente, lo que hablamos antes es mejorar la velocidad y la experiencia del usuario en el lugar. Este es un tema bastante complicado, porque, así... Bueno, la primera cosa que ustedes fueron hablando y venían batiendo en mi cabeza es la misma palabra siempre. Flow, flow, net flow, net flow, análisis de flow. Porque es un camino. No, 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 deis simple, se hay una cosa que yo puedo recomendar para todo y cualquier ICT de todo y cualquier tamaño, los custos de eso van a ser proporcional al su tamaño. O cara, un cara muy grande va a pagar más caro, un cara pequeño va a pagar menor. No deis de saber o que que pasa en tu red. Si está pasando 10 gigas en una interface, No máximo, si no sabe si esto es Facebook, si es streaming, si es Jiguit, si es LOL Siete que saber de qué es esto. Si no sabe de qué está comprando y vendiendo, no sabe del precio. No dejen de hacer esto. Procure diversas herramientas, algunas de código abierto, algunas fechadas. Inclusive, nos vendemos una herramienta, permitan que cada uno wrestle con las cosas. de flow, tenga una herramienta de flow, y con esto se va a poder barganar adecuadamente con su fornidador, complementariamente a esto, el PIRIN, el IXP, la compra de tránsito es una cosa muy buena, pero no es todo el mundo que está pronto para entrar en esto, por ejemplo, un cara que está con pocos clientes, aún empezando con mil clientes, y él tiene brazos curtos, porque él aún es el cara que también está en OLT, que también está en CTF, que también está en BIAS, que también está en DNS. Trabalhar con PIRIN exige una atención grande al BGP. Você tiene que estar atento a lo que usted va a hacer. Entonces, no hace sentido que usted gastara esa energía en este momento, usted va a estar cuidando de trocar anúncio para acá, mexe anúncio para lá. Va a llegar un momento en que esto va a ser necesario. Entonces, usted tiene que estar atento. Si usted es el cara que es gestor de su propia empresa y también es el cara operacional, va a llegar un momento en que usted va a entender que, poxa, ahora es la hora de girar. Entonces, ¿y quién va a decir cuál es la hora de comenzar a analizar eso? O Flow. Bueno, es que es la respuesta. Gracias. Gracias. Omar. Omar. Yo recordaba algo en este tema de la conexión, lo que me pasó en 2015 justo en un evento de LACN. En ese entonces, COTAP tenía un tráfico en el GOR que llegaba a 500 megas. Era el tráfico de todos nuestros usuarios. Y en el evento de LACN que yo hablaba con Jordi justamente y le preguntaba ¿cuánto tienes de velocidad en tu domicilio? Y él me decía, recién me aumentaron en el anterior mes y yo tengo 300 megas. Entonces, Jordi tenía casi la totalidad del ancho de banda que yo tenía en toda mi ciudad. Así de loco era el tema de comparación. Pero Bolivia es un país que como no tiene salida directa al mar, nos complica mucho el tema de transporte. Nosotros siempre necesitamos un proveedor externo. En el caso de COTAP, nosotros actualmente recibimos el ancho de banda de dos proveedores, uno por BACA. Pero ese es el problema, ¿no? Pese a que los montos han bajado en los últimos años, siempre estamos superditados a esa salida internacional. Y lamentablemente, como yo tengo que pagar ese tránsito, eso repercute en el usuario, lo que decía Douglas, ¿no? O sea, es una cadena. Entonces, las velocidades no pueden ser las que quisiéramos por un tema económico. Pero actualmente veo que está mejorando esta tendencia. Tenemos algunas oportunidades más. Y el desafío también está en eso, ¿no? De poder, entre cooperativas o entre empresas pequeñas, poder hacer el esfuerzo en conjunto para en algún momento tener los recursos y una red con salida internacional propia. Y yo creo que eso sería un aporte muy grande para poder mejorar el contenido de Caching, mejorar el contenido de servidores. El consumo sería más masivo. Entonces, yo creo que va por ahí el desafío que nosotros tenemos acá. Muy bueno, gracias. Bueno, ya para ir cerrando, ¿cómo ven o cómo planifican desde acá a cinco años? Como habíamos hablado al principio, hay que planificar. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos para el futuro? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos para el futuro, Leandro? Desafíos, expectativas hay muchas. Expectativas tenemos muchas. Me voy a quedar con un desafío más cercano, más que a cinco años. En Argentina, muchas veces, pensar en cinco años es complejo. Pensar en cinco años es muy complejo. Hoy, incluso, hasta, no solamente tenemos problemas técnicos, los datos técnicos, sino hoy, por ejemplo, las regulaciones no te dejan manejar muy bien las tarifas, no acompañan las tarifas, no acompañan las tarifas, las tarifas no acompañan la actualización. Pero hay que poder analizar más cercano. Pero el desafío, por ejemplo, que tenemos en Argentina y en la mayoría de nuestros clientes, juntamente que se dominan ahora y que vamos a tener ahora, por ejemplo, en la Copa del Mundo, eso va a ser un tema más que nada para los que están, principalmente para los que están empezando a ofrecer televisión por un OTT, más las cooperativas que quieran que sus clientes tengan acceso a este contenido y, bueno, y de alguna manera ver cómo asegurarle el acceso. Eso es importante ver cómo garantir el acceso en los próximos meses. Bueno, ya estamos trabajando nisso. Te cuento en el próximo evento cómo nos fue, cómo lo resolvimos, y con todo el problema nos encontramos. No voy a decir nada al momento. No voy a decir nada del Copa del Mundo. No, mira, pero antes de responderse, tomando lo que decía acá el colega, mira, cuando tú trabajas con empresas más chicas, te das cuenta también que muchos de ellos no tienen la capacidad técnica como para crecer más allá de lo que tienen. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, los que ya estamos, digamos, un poquito más arriba, los ayudemos y los apoyemos. No es necesario, tal vez, que ellos tengan que aprender el BGP completo ni nada de eso. Pero si tú le vas a dar una interconexión, tal vez tú le ayudas y le configuras un BGP interno, que sea default, una full routine, nada, 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 solamente para que él tenga una mejor calidad de servicio en su core y indirectamente le va a ayudar a los clientes. No necesariamente todos tienen la capacidad técnica o el dinero como para contratar la asesoría de ingenieros. Porque muchos están partiendo o están en zonas tan pequeñas que van a tener 500 clientes y no van a poder crecer más. Entonces, hay que analizarlo caso a caso. Respecto a lo que se viene al futuro, yo creo que nosotros como empresas de telecomunicaciones de importe de tamaño, hemos perdido posición sobre los grandes corporativos que están a nivel latinoamericano, porque somos demasiado amarrados, demasiado buenos para el área técnica. Nos cuesta mucho el área comercial, demostrando, de hacer cosas, de buscar maneras de asociación y me reía porque hablaba con Jaime y estaba por ahí en Chile también y venimos a conversar aquí. Es como, oye, estamos a una orilla, pero no, hablamos aquí. Entonces, ese tipo de desafío, yo creo que es el desafío de las empresas de telecomunicaciones, más allá de la parte técnica de las velocidades, porque eso es algo que el mercado te lleva. Hoy en día nosotros tenemos que empezar a ver cómo vamos a ir hacia adelante. Y yo te digo, oye, ejemplo, las empresas chicas van a tener que dar servicios adicionales que sean un plus, que le cueste más a la empresa grande. Por ejemplo, una empresa grande, en el caso de Chile, me voy a plantear, sus tiempos de respuesta de reparación de un domiciliario son 48 horas, 72 horas. Eso es lo que se demora en el día de reparar un domiciliario en cualquier parte de Chile, incluido Santiago. El operador chico, dado que es local todo, eso lo tiene que responder antes de 24 horas. Y eso ya va a ser un diferencial que va a permitir que la gente encienda que tú puedas dar un mejor servicio. Ya vas ganando nichos de mercado. Y otra manera de dar un plus que yo lo estoy investigando y lo estamos desarrollando con gente de Perú incluso que se empezará a dar un servicio adicional. Por ejemplo, te entaló el internet domiciliario, pero te entaló dos cámaras de seguridad. Pero yo te la tengo entalada porque la mayoría de la gente, cuando las entalas a ellos, tiene el router en la cocina y coloca la cámara en el baño y te llama todos los días porque la cámara no se le vea. Entonces, ese servicio, si lo puedes prestar tú con tu técnico de una manera que a él le quede bien, se le explica cómo funciona todo el técnico, le puedes cobrar un FI adicional mensualmente con las cámaras, dado que le estás colocando seguridad, y te va a permitir fidelizar al cliente. Lo mismo se puede hacer con NIOT, o sea, que puede encender la luz de su teléfono, de su casa, empezar a hacer productos que vayan de la mano con el servicio internacional que yo tengo. ¿Por qué? Porque eso para nosotros es mucho más fácil reaccionar porque somos más pequeños. Una compañía grande, solamente en hacer esto que yo te digo, son seis meses de reuniones de su corporativo, de la ingeniería, de la estropecial, que pasa por comercio, que marketing tiene que validar, que no sé qué. Nosotros, lo más probable es que nos juntamos cuatro y decimos, oye, bueno, hagamos esto, te tinca, sí, sí, ya probemos. La propuesta va a surgir. Vamos a hacer esto? Sí, vamos a hacer esto. Entonces, sería muy rápido en relación a la velocidad de las opciones corporativas. el empezar a trabajar un poquito más en el valor agregado, como le llaman, en hacer cosas nuevas, nos va a permitir mantenernos, porque si no, vamos a empezar a decaer por un tema sobre el sistema. Si ellos quisieran, les dicen a su cliente, cambia este mes y tienes tres meses de internet grátis. Y ahí no le va a afectar el buscín. Y ahí vamos a tener un efeito. Bueno, antes de a gente responder aonde a gente va a estar daqui a cinco anos, eu queria dizer que eu não quero no LAC9 de 2027, está falando que a nossa expectativa vai ser implementar ICBC, espero que isso já não esteja mais no tópico. Essa é a primeira questão. E o que eu posso falar um pouco sobre isso, sobre o que eu vejo daqui a cinco anos, talvez é falar um pouco do que eu estou vendo acontecer no Brasil. O que a gente vende para o cliente? A gente vende conectividade. Há dez anos atrás era o Wi-Fi, o wireless, aí passou para, algumas foram para o cabo, algumas foram para o DSL, outras passou para o DSL, agora é fibra, aí algumas no Brasil tem um contexto chamado MVNO, que é um compartilhamento de redes móveis onde se vende como serviço, isso eu acho que é algo que vai acontecer no futuro, e isso tudo você vai estar vendendo com uma única fatura para aquele cliente. Isso eu acredito que é o que vai acontecer verdadeiramente. E a criatividade, a flexibilidade, como você colocou, e a rapidez dos pequenos em responder isso de uma maneira ágil, talvez seja diferente. Soluções como, eu não sei se chama, como tecnicamente chamam, mas eu não chamo de fonte, que é o Wi-Fi atender também outros clientes, o Wi-Fi que se entrega no Wi-Fi também outros clientes e coisas, isso, por quê? Inevitabilmente, um dos concorrentes é o 5G, não no sentido de que o 5G vai ser a coisa salvadora, mas é um concorrente, entendeu? É algo, então, em vez de concorrente, vamos aproveitar aquilo, tomar para si, e entrar na concorrência também, eu acho que isso é, esse eu acho que é o futuro, nós vendemos conectividade, se vai por fibra, se vai por ar, se vai por satélite, se vai por, não importa, você não tem que resolver o problema do cara, e cobra por isso, e aí é isso, simples. Simples. Obrigado. Omar. Muito obrigado. Concordo com o, e me quedo com essa palavra, um valor agregado. Eu acho que um dos desafios que temos é de gerar um valor agregado. Nós começamos com uma cooperativa de telefonia, mas hoje por hoje já não usa a telefonia fixa. Nós estamos lançando um produto que é poder levar seu telefone fixo em seu celular, em seu telefone. Então, me suena o telefone fixo em sua casa e me suena simultaneamente em seu celular. E isso eu posso levar onde eu este. Então, eu acho que uma das limitantes que temos é que não sabemos vender muitas vezes o produto, isso é certo, como eu disse. Às vezes, passamos mais tempo entre ferros e tecnologia, mas nos olvidamos um pouco do tema da empatia com o usuário. Há casos onde o viernes às seis da tarde eu perco conexão e me esperam até o lunes às seis da tarde porque muitas vezes não temos essa logística. Eu acho que esse é um dos desafios. E, bom, no caso particular nosso, estamos soñando muito com dentro de cinco anos ser a primeira cooperativa em Bolívia que tenha uma totalidade de usuários em fibra óptica. Esse é o nosso desafio. Que se migre a totalidade do usuário, que tengamos os convos de dar por menos os três serviços com a rede de fibra e poder chegar ao momento de apagar o cobre, como dizemos. Esse é o anel que temos e estamos trabalhando para apuntar aí. Obrigado, Omar. Obrigado, Omar. Bom, há muitas conclusões do painel. É um desafio que é um desafio. É um desafio que é um desafio. É um desafio para perguntar ao público para perguntar ao público para ver se alguém tem alguma dúvida. Sim. Olá. Sim, alô, alô. Temos um espaço para três, quatro perguntas. Temos três, quatro perguntas. Já temos três valientes na fila. Jaime. Sim. Olá, que tal? Olá. Meu nome é Jaime Cruz de Chile, do IPE. A minha pergunta é os pequenos operadores deste painel como han superado o problema das IPEs de quatro que já estão elaboradas e como os pequenos operadores que não conseguiu ter recursos estão fazendo para poder operar e competir igual a igual com o resto de os operadores. Como resolver a falta de IPv4? Puedo responder? Ah, de muchas maneras. La primera son las técnicas. Primeiro de todo, se está falando de resolver problemas de falta de IPv4 e não tem IPv6, está errado. nem comércio. Tem que pensar em implementar IPv6 porque como vou multiplicar IPv4? Não vai abrir. Ah, vou ficar em la fila. La fila hoy de cinco años amanhã será de seis e de siete e no irá más. Tire isso da cabeça. Perdão as meninas da tradução. Eu vou falar em português, elas estão acenando para mim. Desculpa, tá? Desculpa. É porque todo mundo fala em espanhol, eu vou na onda. Tire isso e você vai pensar nas técnicas complementares. Uma técnica que funciona razoavelmente bem, que a gente adota bastante no Brasil, é a que é mais adotada no Brasil, é o Dual Stack com o Segenat. Então, você vai usar o Segenat, aí você vai dosar a quantidade de portas que você vai entregar para o teu cliente e se vai usar o Segenat do tipo pré-fixo, onde você tem uma quantidade de portas, se você vai usar o Segenat do tipo bootport allocation, que você vai entregando gradativamente, mas a mais elegante, na minha opinião, e a menos adotada no Brasil, é o 464XLAT. Além disso, e esse é um tema que tem muitas pessoas que são do PDP aqui, é uma única solução viável na minha opinião, é alugar IP. Eu sei que eu vou apanhar por causa disso, as pessoas vão me bater, mas alugar IP como? Do jeito certo. Faça isso. Existem pessoas que fazem isso do jeito certo. Não é por baixo dos panos, não é escondido, fazer isso é errado. Existem pessoas que fazem isso, que têm as condições legais para te alugar esse IP, e você vai pagar um preço por isso, e faça do jeito certo. Quem faz coisa errada tem que apanhar. Eu sempre digo isso. Então, se você está alugando de um cara escondido, você vai ter problemas. Alugar IP da pessoa certo, mas quanto o IP eu vou alugar? Somente o necessário para que você use essas pequenas técnicas de transição para que seja um íon possível. IPv6, IPv6, um pouquinho de IPv4, se não tiver nem IPv4, nem para fazer isso, talvez alude. Basicamente, essa é a sugestão que eu faço. Eu sei que as outras vão me bater, desculpa por eu falar de alugar IP, mas isso existe. Já te ia dizer que não. Não se pode. Eu vou falar que não é possível mais cuidar, mas eu preciso ter cuidado com isso. Porque, eu disse o que eu falei faz pouco. Aqui todos somos área técnica, em sua maioria, então entendemos todos os temas. Então, entendemos todos os temas. em sua empresa ou em certos clientes que você fala sobre IPv6, e você fala sobre IPv6. E eles falam agora, eu quero IPv4. Então, se bem nós queremos realizar todo o que podemos fazer IPv6, você tem que entender que hoje em dia muitos dos clientes ou muitas empresas pequenas ou muitos serviços não entendem IPv6. Então, falta muito ainda para poder passar a uma massividade de IPv6. Nós temos dois routers implementados domiciliarios. as pessoas não percebem. Mas adicionalmente, muitos têm até apagada a opção de IPv6 ou Windows. Ou seja, não é tão fácil o cambio mirado desde o ponto de vista técnico e configuração, router, o que você quer. Mas, clientes residenciais é um outro tópico. Não é tão simples. Só complementando, aí entra aquela outra parte que é a empatia com o cliente. Porque, mesmo jeito você vai falar da câmera IPv6, você vai falar também sobre o IPv6. E esse é o diferencial do pequeno ISP. Você vai... faz parte do negócio. Aceita que dói menos, explica, ensina, fatura o ticket e vai para o próximo cliente. Obrigado. Outra pergunta. Olá, olá. Mais uma pergunta. Sim, estamos na Bolívia. Estamos na Bolívia. Eu queria aproveitar dar um pouco mais de contexto porque eu sei que as pessoas de Bolívia estão assistindo o evento. Ele ganhou importância. porque estamos em um dos países menos poblados de Sudamérica. Então, eu queria dar uma referência. Bolívia tem menos de 800 mil conexões de internet fixo. Ou seja, nas estadísticas, os 12 milhões de bolivianos temos internet por celular, mas internet fixo é só 800 mil famílias de os alrededor de 3 milhões de famílias que tem no país. É mais ou menos a penetração que tem Bolívia. 3 milhões de famílias que tem no país. Isso são as informações que temos na Bolívia. E os dados não são claros e tem problemas para nós, no contexto boliviano, há 3 gigantes que são os que manejam a internet. Depois, há como 5 empresas grandes que são cooperativas e estão em um programa que são os 5 grandes para o comum da sociedade boliviana. Estamos falando de empresas que têm de clientes por aí, que a escala é completamente diferente em Brasil, não é só que 100 mil clientes é pequeno, mas aqui é grande. Medianos somos como 10, é um medianito, digamos, que somos os que temos miles de clientes, que não chegamos a 50 mil, mas não, por aí andamos. E depois temos 400 pequenitos que nós temos 400 pequeninos que estamos falando que são clientes que têm menos de mil clientes ou andam alrededor de 1.000 ou 2.000 e mais, e micros que são pequenos empreendedores que han aparecido por todos os lados porque tem que entender que com a crise este país a sufrir muito porque os chicos não podiam passar a plaza, isso é um grupo muito grande de jovens que não podiam ir ao colégio. E estou falando do campo, porque na cidade se han encontrado formas de que os meninos se trabalham na cidade se foi possível porque as crianças iam para casa do dia, 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 para que tenham de informações são os provedores de materiais e se aí se inserta a semilla de IPv6 o país vai assumir porque esta gente que se conecta a través de um micro IPv6 porque aqueles que vão fazer a conexão pelo micro está comprando sua tele está comprando seu celular e obviamente aqui tem celulares de todas as qualidades muitos ainda vêm de IPv6 porque são muito baratos então eu acho que é uma boa estratégia através dos maioristas de materiales para meter estas charlas de IPv6 e ajudar a que Olivier se incorpora a IPv6 diretamente eu acho que seria algo muito bom e os micro vão estar encantados porque já necessitamos de informação que estamos precisando da essa informação estamos justamente hoje avanzando entre nossos pequenos e medianos para poder melhorar a internet em Bolívia e então nós podemos tratar esse tópico também e o outro tema que suelen ter é o DNS recursivo por isso me gostaria de entender em que momento a ti te parece mais importante o DNS recursivo quando estás com milhas com cien milhas é muito importante é claro que é comum que tudo seja o 8.8 então é o mais comum que é o mais comum e estamos nas escalas de velocidades de 20 megabits por segundo assim que muitos micro e pequenos estão ponendo 256 ou 128 clientes por hilo e isso pode estar limitando que no futuro quando as velocidades salten eles estén salindo do mercado então é um tema também que é importante que eles entiendam é uma questão importante obrigado 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 acabou o tempo sim é a questão do DNS que é recursivo tem mais informações vamos deixar espaço para mais alguma pergunta já vamos ter que encerrar infelizmente consumimos todo o tempo queríamos 3 4 perguntas mas acabou o tempo tanto eu acho que o que temos que ter é uma salva de palmas para os membros do painel